La espera me agoté, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté, en un lento degradé Supe que te perdí Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver O los celos otra vez No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Sin olvidar Sin olvidar Moriré Qué otra cosa puedo hacer Qué otra cosa puedo hacer Ahora sé Ahora sé Lo que es perder Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver Sin resolver Más